Me encontramos acá con José Luis Díaz, uno de los entrenadores que participó de la reunión con Ramiro, el administrador acá del campo deportivo Salitre. ¿A qué acuerdos llegaron José Luis? Bueno, muy buenas noches. Fue una reunión un poco densa, la verdad. Es la primera vez que participo en esto. Tuve una parte propositiva, traté de ser lo más imparcial posible, siempre velando por el entrenamiento de los deportistas. Hay que aclarar que Ramiro se prestó para llegar a ciertos acuerdos, para extender unos horarios, unas franjas de entrenamiento, en los cuales quedó lo siguiente. Entre semana la pista queda abierta hasta el campeonato internacional de 3 a 9 de la noche. Todos los días está abierta la pista grande de 3 a 5 para los deportistas de alto rendimiento. En esos horarios de 3 a 5, cuando no se presente este grupo, por algún motivo, y si el entrenador así lo ordena, se puede utilizar la pista de los novatos y expertos. De 5 de la tarde a 9 de la noche se va a utilizar la pista para novatos y expertos, pasando una propuesta de los entrenadores y presidentes de clubes ante la liga, y la cual se le va a pasar una copia a Ramiro al administrador del parque. Fines de semana de 10 a 1 práctica libre, y las escuelas de formación siguen con sus horarios normales. Quedamos atentos a la respuesta de dos propuestas puntuales que yo planteo, son las siguientes, tener la pista abierta de 9 de la mañana a 9 de la noche, siempre y cuando cumplamos con unas ciertas normas que ponga el parque, bajo la asesoría de un entrenador o práctica libre, hay que cobrar de esos horarios. Y la segunda, el horario de la pista sábados y domingos abierta de 5 a 9 de la noche. Entonces eso fue lo que se faltó, creo que se llegó a un buen resultado, y la idea es velar por el rendimiento deportivo, por los deportistas que son los que están acá, y padres de familia apoyando a sus hijos. Entonces, eso lo ha acontecido familia, muchas gracias. Gracias José Luis, gracias pues a toda la familia, a los entrenadores, a PAMA, y bueno, a la conversación que se logró, pues a pesar del gran número de padres que estaban presentes. Gracias y que nos sigas apoyando, y a todos los entrenadores todos unidos, por el bicicross bogotano, y fiel reflejo para nuestros resultados a nivel nacional y mundial. Gracias. Muchas gracias, chao.